En realidad el Consejo aún no está conformado, estamos justamente invitando a la gente, al público en general, a toda la ciudadanía, pero con la salvedad de que el Consejo tiene que estar formado por personas mayores de 60 años. Para esto vamos a hacer una reunión el viernes 20 a las 16.30 en las instalaciones de Independencia y Ceballos, que es donde ahí funciona la oficina de pensiones y va a funcionar la oficina de adultos mayores, como decía Reynoso, a cargo de Miriam Yantén. Bueno, tenemos que conformar este Consejo Departamental para implementar todos los programas que vamos a bajar de la provincia y bueno, por supuesto, implementar todas las acciones acá que surjan de las inquietudes de los integrantes de este Consejo Departamental de Adultos Mayores. Por ahora contamos con cinco programas que serían como cinco ejes fundamentales que serían de protección habitacional, de promoción y protección socio-familiar, de promoción comunitaria e institucional, de previsión y asistencia socio-sanitaria, bien digo, y el último que sería la coordinación y control desde la delegación, desde las delegaciones zonales, el control para que estos cuatro programas anteriores se cumplan, bueno, con eficiencia. Bueno, el sentido de todo esto desde nuestras áreas municipales es promover un envejecimiento activo, es decir, contribuir con estos programas y con todas las actividades que surjan, bueno, contribuir a mejorar la calidad de vida, favorecer la integración, la participación, la autonomía de los adultos y fundamentalmente la no discriminación. Sabemos que los miembros más vulnerables de la familia, las mujeres, los niños, los discapacitados y los adultos mayores suelen ser víctimas de maltrato, de discriminación, de abusos y es por eso que desde la municipalidad y desde el departamento, no es cierto, general Alvear, adherimos a este día que se celebra el domingo, que es un día internacional por la toma de conciencia en contra del abuso y el maltrato a la vejez. Así que, bueno, la convocatoria es para esta reunión del día viernes 20 a las 16.30 y que ahí vamos a estar con Miriam conformando este consejo departamental que ya tenemos todas las pautas para el funcionamiento.